Este lunes cuatro caninos iniciaron una nueva vida ya que dejaron de ser perros del servicio policial en la lucha contra el narcotráfico, búsqueda y rescate en diferentes zonas del país y ahora serán mascotas en diferentes hogares. El único macho, Sam 5, estuvo destacado en el puesto oficial del kilómetro 35, en la carretera interamericana sur, en el distrito de Huaycará, en Golfito. Todos ellos dejaron de utilizar el chaleco de servicio y recibieron una medalla por su excelente labor. Aunque estos perros dejan de ser activos del estado, se les sigue dando un seguimiento sobre su nuevo estilo de vida. Jesús Sánchez, por ejemplo, oficial de la Policía de Fronteras, continuará en contacto con Sam 5, pues él era su guía en el campo y ahora será su compañero en casa propia. Los otros tres canes pasarán a formar parte de otras familias, en donde les darán toda la atención necesaria para mantenerlos en buenas condiciones. Él ha sido un perro operativo en ese sector. Yo hice el curso de guía canino y desde ahí ya el vínculo de compañero, el binomio de trabajo. Es un perro antidroga y especializado en búsqueda de rescate. Es un perro muy, muy, muy bueno en el trabajo, muy, muy, muy fiable. Ya hoy culmina el último día, ya donde él ya pasa a ser de compañero de trabajo a parte de la familia. Se va conmigo, yo lo adopté. Entonces, como le indico, de ser compañero, ahora pasa a ser como miembro de la familia donde se va a cuidar, se le va a dar el cariño, todo lo que él necesite. Se firma un contrato de adopción, se firma un acuerdo de confidencialidad. Los perros no se pueden utilizar para nada más que ser mascotas de la casa. Los canes deben ir a un ambiente donde puedan estar libres. Nada de tener un perro atado. Aparte de que la ley 74-51 lo prohíbe, incluso está en el Código Penal. Nosotros también formamos parte del registro judicial para garantizar los derechos de los animales. No pueden trasladarlo sin avisar, no pueden, por supuesto, no pueden venderlo. No pueden reproducirlo porque todos los canes van castrados, esterilizados quirúrgicamente. Son una herramienta fundamental en la lucha contra el tráfico nacional e internacional de drogas. Ellos la especialidad la han ejercido durante aproximadamente seis años dentro de Policía de Fronteras. Hoy llegó un momento muy emotivo en el cual ya cuatro de nuestros ejemplares caninos pasaron a jubilación. El can Llena y Milca estuvieron en la zona norte, Peñas Blancas, La Cruz. El can Sam 5 en zona sur, kilómetro 35, y la can Yeta en Ciczaola. Es importante destacar que quienes desean realizar la adopción de un canino de servicio en proceso de jubilación puede hacerlo mediante una solicitud ante la organización Valientes por Siempre, mediante la página web www.valientesporsiempre.org.